Martes 20 de octubre de 2020, esto es Noticias y Mucho Más. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Yo soy Ginecta en Compré. Y yo, Nairobi Viviloria, un honor llegar a sus hogares e informarles a través de Colorvisión Canal 9, la plataforma digital de noticias S&N y Televisión Dominicana en el exterior. Iniciamos inmediatamente con el presidente Luis Abinader, quien encabeza en este instante el lanzamiento oficial de la estrategia Marca País, que tiene como propósito potencializar en los mercados internacionales los atributos turísticos, la seguridad jurídica de las inversiones y la calidad de la mercancía de República Dominicana para fines de exportación. Wilkin de la Cruz ya se encuentra colocado en el área de prensa, en el Hotel Embajador. En vivo tiene la información. Te escuchamos, Wilkin. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas noches. A ritmo del tradicional merengue típico de la República Dominicana, el presidente Luis Abinader, encabeza esta actividad. En estos momentos está haciendo uso de la palabra Ligia Bonetti, representante del sector empresarial en esta actividad. Hay que decir que la comisión multisectorial es el máximo organismo del Estado Dominicano responsable de la marca País y fue creada mediante el decreto 466-2020 el pasado 11 de septiembre. Dicha comisión designa al ministro de Turismo, David Collado, como coordinador. Marca País es una estrategia dirigida a potencializar en los mercados internacionales los atributos turísticos, la seguridad jurídica de las inversiones y la calidad de los productos dominicanos para fines de exportación. Previo al anuncio oficial de esta actividad en el día de hoy, en la víspera, o sea, ayer el presidente Luis Abinader emitió un nuevo decreto, el 572-2020, agregando otros integrantes a la comisión designada para esos fines que en principio eran 11 personas. En representación del gobierno están, además del presidente de la República y del ministro de Turismo, los ministros de Relaciones Exteriores de Industria y Comercio de Cultura, y la directora del Centro de Exportaciones e Inversiones de la República Dominicana, quien ha sido designada como la secretaria de la entidad. Repetimos en estos momentos, Ligia Bonetti, que es representante del sector empresarial, hace uso de la palabra. Esta noche a las 10, en la emisión estelar, tendremos más detalles de este evento, que tiene como objetivo, como ya decimos, relanzar todo lo que tiene que ver con la inversión en los mercados internacionales. Pasamos nuevamente al estudio. Wilkin, gracias por la información. Por supuesto, seguiremos atentos. De otro lado, el presidente Luis Abinader encabezó este martes la firma de un memorándum de entendimiento entre el gobierno y el sistema de las Naciones Unidas, con el fin de fortalecer la lucha contra la corrupción y otros delitos. El convenio compromete a las Naciones Unidas a proporcionar la asistencia técnica a los funcionarios dominicanos responsables del control y la fiscalización de los recursos públicos. Y es que, a juicio del representante del organismo internacional, Mauricio Ramírez Villegas, la pandemia ha exacerbado el flagelo de la corrupción en el mundo. Económicos e institucionales de la pandemia exigirán recursos financieros adicionales para asegurar una recuperación socioeconómica más inclusiva, resiliente y sostenible. Una estrategia efectiva de prevención y conservación generará un impacto positivo en el bienestar de la población. Se darán pasos concretos hacia una rendición de cuentas alineada a objetivos coherentes y a un manejo responsable de los recursos. El acuerdo también fortalecerá el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones y permitirá la elaboración de un documento que servirá como referencia contra la práctica de sobornos y la corrupción por sobreprecios. Ante los reclamos de diversos sectores de que se castiga a los funcionarios públicos que supuestamente cometieron actos de corrupción durante la pasada administración, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, dijo este martes que el encarcelamiento no se puede tomar a la ligera. La Procuradora explicó además que los funcionarios que han sido citados por el órgano persecutor para indagar sobre su declaración jurada han sido por el monto de sus patrimonios. Se busca lo que usted ya dijo, verificar la cuestión de las declaraciones juradas. ¿Por qué a ellos y no a todos? Por el monto del patrimonio. ¿Es exagerado por un servidor público ese monto? No le puedo decir porque son muchos y no sé cómo se ha desenvuelto su vida profesional. Entre los actuales y pasados servidores públicos citados para esta semana por la Procuraduría figuran la exdiputada Lucía Medina, el senador Félix Bautista y la ministra de la Juventud Kimberly Taveras. Este miércoles continuarán los interrogatorios de la Procuraduría General de la República, los pasados y actuales funcionarios que serán investigados en torno a su declaración jurada de bienes. Desde ya, legisladores de distintos partidos políticos descartan que esas citaciones por parte del Ministerio Público se traten de una persecución política. Entre los actuales y pasados servidores públicos citados para esta semana por la Procuraduría figuran la exdiputada Lucía Medina, el senador Félix Bautista y la ministra de la Juventud Kimberly Taveras. Tras la prohibición de las instituciones públicas de entregar bonos y canastas navideñas, el gobierno busca alternativas para mostrar su solidaridad a los sectores más desposeídos este fin de año. Según explicó este martes el ministro administrativo de Presidencia, José Ignacio Paliza. El funcionario dijo que están diseñando formas que sean más honestas y justas para que las personas reciban las ayudas de manera digna. Recordarles que en este momento estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, Noticias SIN 24 Horas. Finalizando esta emisión, ahí se queda colgada, para que usted pueda repetirlas las veces que sea necesaria. Opiniones encontradas ha generado entre legisladores, abogados y miembros de otros sectores la resolución que emitió la Junta Central Electoral, la cual establece la expedición de cédulas de identidad a toda persona a partir de 12 años y con excepción de niñas menores de esa edad que estén en estado de gestación. Algunos entienden que con esto se entorpecería la lucha contra el matrimonio infantil y otros difieren de la referida opinión. De su lado, la Junta aclaró que dicha entrega es un registro voluntario. Ella avanza a casuata, su cédula, no dependen del papá y entonces ella misma va y lo declara y resuelve una situación ilegal. Esa decisión la toma la Junta Central Electoral en su facultad reglamentaria y esta decisión de la edad para contra el matrimonio es una decisión de carácter legal. Es una de las medidas que nosotros como institución vemos desde el punto de vista positivo a la luz de garantizar los derechos de ese segmento de la sociedad. La resolución 74-2020 del organismo electoral puntualiza que la expedición de la cédula a menores de edad que hayan cumplido 12 años no es más que un documento de identificación y que no habilita al menor a la capacidad legal para actuar bajo nombre propio. Y al respecto a la pregunta de Twitter de la noche ¿Cree usted que dar cédulas a menores de 12 años que queden embarazadas puede incentivar el matrimonio infantil como advierten algunos sectores? ¿No sonraría recibir sus comentarios si los envía utilizando el hashtag OpinesCN? Más adelante los compartiremos en pantalla gigante. Por décimo año consecutivo decenas de mujeres vestidas de novias y con velos negros marcharon este martes por el campus de la UAS todo un rechazo a la violencia contra la mujer. Aseguraron que en lo que va de años han incrementado los casos en el país en un 56%. Solicitaron a las autoridades además incluir la equidad de género como una materia en el currículum escolar del año que inicia este próximo 2 de noviembre. El país reportó una nueva muerte por coronavirus elevando a 2.204 las defunciones a causa de la enfermedad mientras que otros 306 casos elevaron a 121.973 los casos acumulados según informó el Ministerio de Salud Pública. En el boletín de este martes la entidad detalló que en las últimas cuatro semanas la positividad se sitúa en un 12.16%. En tanto, 20.498 personas aún padecen del virus y 99.271 ya se han recuperado. De su lado, la Clínica Cruz Jiminyán inauguró este martes su nuevo laboratorio PCR para diagnosticar el COVID-19, el cual tiene capacidad para procesar unas 1.152 pruebas diarias. Jiminyán explicó que en el laboratorio trabajarán 15 profesionales quienes tomarán las muestras desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde todos los días y que los resultados se entregarán en un tiempo no mayor de 24 a 48 horas.